Y a mucha honra, María la del barrio soy de lisa, ¿ Vikings? Sí, ¿viste? ¿Verdad, sí? ¿Verdad, sí, sí? ¿Verdad, sí, tí? El barrio es un típico y su chocolate. ¿Verdad, sí, como todos los barrio? Me dí o tú. ¿Verdad, sí? ¿Verdad, sí? Es que me ayuden al car matarán ¡tú! Esso, ¿verdad! ¡Eso es, ¿verdad! ¡Eso, tí, tí! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!